Si te consideras una persona curiosa y te interesa conocer la magia detrás del software libre No podes dejar de venir Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre El FLISOL es organizado en Mar del Plata por sexto año consecutivo por Gullback Grupo de usuarios de New Linux y Software Libre de Buenos Aires Central Te esperamos el sábado 27 de abril en Gascón 3145 de 10 a 18 Entrada libre y gratuita Charlas, talleres, instalaciones, sorteos y mucho más Conocé el cronograma del evento ingresando en flisol.gullback.org.ar FLISOL 2013 en Mar del Plata